Un día más, pero hoy especialmente en el año de la independencia, y San Martín ha tenido tanto que ver en la independencia de nuestro país, muy, muy feliz porque además hemos tenido actos durante todo el día por parte del municipio organizados, actores de la comedia municipal que han representado muy bien una época y al general San Martín con el espectáculo que vimos aquí, pero no solo esto, sino que han estado en todas las estaciones. Una emoción muy grande no solamente por el hecho de interpretarlo, tener la posibilidad de interpretar una parte de nuestra historia, sino también la oportunidad de ver la reacción de la gente, cómo la gente se conmovía con lo que nosotros hacíamos, y esta propuesta tan interesante de llevarlo a la gente común, fuera de un teatro, en las estaciones de trenes, en las peatonales, o acá mismo en la plaza. Por ejemplo, hicimos la escena del encuentro en Guayaquil con Simón Bolívar, que estoy interpretando yo, y San Martín, y estuvo perfecto, estuvimos en las estaciones, estuvimos en las peatonales, y la verdad que es una experiencia bastante buena por el cariño que nos da la gente de este partido y el aprecio que nos da por el arte que estamos haciendo, que es el actuar, que para mí es el mejor arte que puede existir en el planeta Tierra, y que estoy muy orgulloso de lo que estoy haciendo y de todo este partido, y estoy muy contento por eso. Todos tenemos que aprender de sus valores, en un momento de mucha crisis moral y crisis espiritual, que tenemos que aprender de sus valores, de su desinterés, porque las cosas no solo se hacen por interés, se hacen por amor, y muchos hacemos cosas por amor sin tener ningún interés. Ese es el mensaje que nos deja San Martín, porque él se desprendió de todo, y fue desinteresado hasta con sus propias cosas. Eso es lo que nosotros debemos recordar permanentemente, no solo los sanmartinenses, sino todos los argentinos. ¡Gracias!